A Cooper, intenta por derecha a través de Roberto Gómez, Ferrocarril Oeste. Croco, Claudio Croco. A Gómez, de primera para Regui, marca Milossi, empujón. Se levanta Regui. Y otra vez, 11 jugadores de Cazaca Blanca, los de Quilmes en el área. Tocali, junto a su posta izquierda, pide distancia, pide visual. Va a tirar Roberto Gómez. Atención que otra vez puede estar el pizarrón. Gómez, abajo Juárez, Juárez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Ferrocarril Oeste! Dos cabezazos consecutivos de Juárez. ¡Uno a cero! Dos de la infracción. 55 minutos de partido Tocali En el poste derecho Siempre pide terreno Garre va a tirar Todo Ferro adelante Todo Quilmes menos Acevedo en el área A Cañete Croco Jugada de peligro Juárez Cañete Márcico todo en el área Centro Vaya un hombre Entro Roquia Gol 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 De Ferro Y Roquia está asegurando el campeonato Para José Del segundo tiempo Allí va el tiro libre La serie de rebotes Que se suceden dentro del área Mal parada, desacomodada Ante estos rebotes La defensa de Quilmes El centro de Márcico Y Roquia Que ingresa allí solo Libre de marcas Y pone El 2 a 0 Sale Quilmes Aumenta Va increyendo La grita del público El júbilo y la alegría De los verdes La tercera es la vencida Y parece que se le está dando A Grigol Y a sus jugadores Y tiro libre Para Quilmes Otra vez Todos menos Tocali A esperar el centro Directamente a Basigalup Que voló Y con la punta De los dedos Tuvo que echar Sobre el travesaño El primer córner Para Quilmes Acevedo está tendido En el área de Ferro Seño fruncido Que esto a gusto Saca Basigalup Ferrocarril oeste 2 Con la cara de Andrucci atrás Y Grigol delante Centro Zárate Croco Cañete en el área Cañete Giró Afuera Por un poquito Pierde el tercero El paraguayo El centro que llega Allí Cañete Que trata de darse vuelta Logra acomodarse Para su pierna izquierda Y le pega Muy cerca del palo izquierdo Del arquero Tocali La defensa de Quilmes Haciendo agua En este momento La gente ha desbordado O por lo menos Parte de ella Las alambradas Detrás del marco De Tocali No ingresa Al rectángulo de juego Pero si al campo La policía Está pidiendo calma Y prudencia Por todos lados Se produce Una invasión De campo Prácticamente Nosotros tenemos Una panorámica Cómo no Cómo no Marino Y aquí parece Que da por terminado El partido Aquí terminó el partido Y Ferro es campeón Marino Efectivamente Y el espectáculo De acá arriba Es impresionante Cientos de espectadores Ingresan Invadiendo el campo De juego Buscando trofeos Casacas O un botín Ferrocarril Oeste Campeón del Nacional Y los jugadores De Quilmes A quienes saludamos Van a arrojar Sus casacas A la brava hinchada Que los acompañó Juárez en el primer tiempo Rocky en el segundo Le dieron este campeonato Que por tercera Gracias por ver el video